¿Qué pasa con los niños mutilados por la pólvora? ¿Qué pasa con los niños mutilados por la pólvora? ¿Qué pasa con los niños mutilados por la pólvora? ¿Es lamentable, doctor, que se sigan reportando víctimas en estos diciembre? Sí, sí, es lamentable. Mire, esto es una tradición de siempre. Todos los años nos unen estas entrevistas y gracias a ustedes, a los medios de comunicación, el mensaje que estamos dejando es importante porque ha disminuido enormemente. Antes eran más de 100, 200 niños mutilados por la pólvora. Ahora, pues, hasta ahorita ya hemos cuatro. Esperamos que así se quede y a que por lo menos algún día, algún año, nos llegue a reportar cero niños quemados por la pólvora. ¿Qué pasa con los niños mutilados por la pólvora? Son tradiciones que se pueden seguir utilizando de manera responsable. La palabra responsabilidad, tanto de los padres de familia como el que lo vende y los artefactos de pólvora que son tan potentes ahora. Eso hay que evitarlo, el uso en menores de edad y la potencia de esa pólvora que tumba muros y tumba la vida y tumba las manos de los niños. ¿Son graves del estado? Pues, ahorita ya están estables, pero sin mano. Se imagina dos niños de seis años, imagina usted un familiar, un hijo de uno, sin manito a los seis años. Entonces, son situaciones que son muy malas para la población infantil. ¿Reciben terapia? Sí, pero la mano ya no se repone, ya quedó discapacitada por vida, cuando lo pudimos haber evitado. ¿Qué pasa con los niños?